Buenas noches al alcalde del condado de Miami Day, Carlos Jiménez. Bienvenido alcalde, gracias por estar con nosotros. Es un placer, como siempre. Y vamos a hablar de esto, de dinero. Cuénteme, la propuesta, ¿qué es lo que está proponiendo? Bueno, la propuesta es el peor caso, porque tengo que asumir que los sindicatos no van, no nos van a dar las concesiones que tienen en sus contratos este año. Entonces, déjenme explicar un poquitico. Pero, se vencen los contratos en octubre. ¿Octubre? Tenemos concesiones que llegan hasta octubre. Si no tenemos un tipo de acuerdo, entonces esas concesiones se van a terminar. Eso nos cuesta 60, 70 millones de dólares esas concesiones, si las restauramos. Ahora, el presupuesto que yo deseo, no es el presupuesto que he presentado, sí deseo el presupuesto que no va a subir los impuestos, eso sí. Pero, el impacto de ese presupuesto, con ese amillaramiento, esos impuestos, lo que se ha presentado es el peor caso, asumiendo que no vamos a recibir ningún tipo de concesión de los sindicatos, y también que no vamos a rebajar los costos de lo que es el seguro de salud, que hoy en día es muy costoso, y también un seguro de lujo, un seguro como un Rolls Royce. Si nosotros tuviéramos el mismo plan que tiene el sistema escolar hoy en día en el condado de Miami-Dade, nosotros podemos ahorrar 70 millones de dólares. Y por eso he presentado este presupuesto, pero lo que yo deseo es, vamos a continuar esas concesiones, vamos a rebajar el costo del seguro médico de nuestros empleados, y se puede mantener todos los servicios, y también no se tiene que subir ninguna de las tarifas que tenemos en el presupuesto. Estamos hablando de que la eliminación de aproximadamente 647 puestos son... Puestos, 228 son de la policía. Ahí tenemos, 315 policías menos, 26 guardias de prisiones menos, 6 bomberos más. ¿Por qué 6 bomberos más si es más necesario? Bueno, 6 bomberos más para las unidades que ellos tienen, todas las unidades van a estar en el servicio. La tasa de impuestos de los bomberos va a bajar un poquitico, las bibliotecas se van a quedar abiertas. Claro, y le hago la pregunta, yo se lo sabe, usted fue bombero y hay mucha gente que dice que usted como fue bombero favorece a los bomberos. No, yo no favorezo a nadie, simplemente vamos a mantener todas las estaciones abiertas, porque el amiguramiento, el impuesto de ellos, porque acuérdate que los bomberos tienen su propio impuesto, no es parte del fondo general como está la policía y las cárceles, tienen su propio impuesto. Ese impuesto genera el dinero que ellos necesitan para mantener su servicio. Tuvimos que sacar un poquitico de ese amiguramiento, de ese impuesto, y ponerlo para las bibliotecas para que ellas se puedan estar abiertas todas las horas que tienen hoy en día, también en los domingos, y todas las bibliotecas se van a mantener abiertas. El problema grande estaba en lo que es el fondo general del condado, y ahí 70% de ese fondo está la policía y las cárceles, 70% de ese presupuesto va a esos dos departamentos. Por eso es que le están tocando un poquitico duro a la policía, pero también cuando tú hablas... Estamos hablando de 315 agentes. Pero también, pero acuérdate también, una cosa que tienen que entender todas las personas, ese no es el presupuesto que yo deseo, ese presupuesto si no recibimos las concesiones, ¿Y qué pasa? ¿Y qué de verdad estamos hablando? Estamos hablando de pagarle más dinero a los empleados que tienen más tiempo y ganan más salario, y van a eliminar los 300 menos pagados, si no cogemos las concesiones. Si cogemos las concesiones, todas las posiciones se pueden quedar, no tenemos que eliminar ningún tipo de... Quiero, alcalde, ver que veamos juntos esto. Yo sé que usted ha tenido puntos de vista totalmente diferentes con el sindicato. El señor Rivera, de los sindicatos, hizo esa declaración. Quiero comentarla con usted. La gente de la comunidad y los que visitan, se merecen las calles que estén aseguradas. Nosotros vivimos en Estados Unidos y lo primero que el gobierno tiene que hacer para su gente, antes de coger la basura, antes de arreglar las calles, es darle la seguridad a la comunidad. Que se pongan rejas, que buscan perros de guardia y que empiecen a buscar armas, porque ustedes van a tener que defenderse de ustedes mismos, nosotros no podemos dar. ¿Su reacción, alcalde? Mi reacción es, primero, es imposible el señor Rivera hacer esas acusaciones. También no vamos a tener menos oficiales en las calles, vamos a tener los mismos números de patrulleros en las calles, simplemente estamos quitando las personas que están detrás del escritorio, también supervisores, pero acuérdate, lo que no te dijo, para mantener todos los servicios y dar el aumento del salario, se tienen que subir los impuestos. Yo no voy a subir los impuestos. Él puede evitar todo esto, simplemente vamos a hacer un acuerdo, vamos a mantener las concesiones, no estamos quitándole dinero a los empleados, vamos a hacer una modificación del plan de seguro médico, y podemos tener todos los policías, podemos tener todas las bibliotecas y mantener casi todos los servicios del condado de Miami-Dade sin subir los impuestos. Ese es el presupuesto que yo deseo para este condado. ¿Qué sucede, alcalde? ¿Cuál sería su respuesta a la comunidad en el caso de que el crimen aumente? Bueno, otra vez, ese no es el presupuesto que yo deseo. Vamos a negociar, vamos a mantener las concesiones, no vamos a quitarle más dinero a los empleados, vamos a hacer el recorte del seguro de empleo, de salud, y podemos mantener todos los servicios, podemos mantener todos los policías que tenemos hoy en día, y casi todos los servicios, y muchos menos empleados tienen que perder su empleo. Así que eso es lo que yo deseo. Ahora, eso quiere decir que la comisión tiene que respaldar una actitud un poquitico más dura sobre lo que es los sindicatos, que es algo difícil para la comisión. Acuerda, en enero le dije, mira, no podemos restaurar esa contribución de 5% a los empleados, va a crear un hueco en este presupuesto, va a crear un déficit más grande en el presupuesto que viene. Eso es lo que sucedió, ese es parte del problema. Le agradezco mucho que haya estado aquí en el programa con nosotros. Ayer lo tenían. Carlos Jiménez, alcalde del condado, hablando, como decía, anteriormente, siempre hablamos de lo mismo, de esto. Vamos a hablar.